En el anterior episodio de IGT, acuérdate de lo que también seré el primer que subió a YouTube, anduvimos así por la ciudad panlandeando. Si me preguntan, ¿este tipo ya está bien avanzado o no? ¿Es la sesión de mi hermano? ¡Es la mía! No está medio chico. Lo que sé. La verdad, solamente soy un fucking niño. Bueno, perdón, yo solito me estoy ofendiendo. A ver, a ver. Dirán, ¿qué estás haciendo? Pues, algún... A ver, déjenme, déjenme. En el anterior episodio les queríamos comentar. Que no sé por qué, carajo. Aquí está por ahí. Aquí está. Es algo bien chiquito. Luego les digo qué es. Dirán, cuando estén viendo este video, dirán, ¿qué es? ¿Qué es? A ver. Yo hice... Haré una corteja. Este, préstermelo. Préstermelo, perros. Auriculo. Ya llegamos, perros. Ya llegamos a donde les quería enseñar, ¿eh? Ustedes dirán, ah... Perro. Ah, yo pensé que se iba a poner. Perdón, chicos. A ver. Déjenme poner, este, así. Y tengo que pintar rápido, ¿eh? Tengo que pintar rápido. Muy rápido, ¿eh? Porque esto no me deja enjuegar, ¿eh? No me deja. Así que... Este, aquí les tengo que enseñar rápido. ¿Por qué creen que estoy corriendo? Porque yo lo... Ahorita les están jugando. Este... Mira, 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 mira. Miran, porque... Ay, qué es. Gracias. Gracias por el bienvenido. Y miren, perros. Aquí dirán, what the fuck. Este tipo nos está enseñando... Un prostíbulo. Sí, carajo. Enseñan un prostíbulo. Miren, perros. Miren. Miren, perros. Quienes los acercó. Miren, perros. Lo saben. Miran, perros. Perros y perros. Es que lo chican. Mira, mira. ¿Pero le puedo poner pausa? Bueno, le pon... Bueno, chicos. Este, alguien nos ofreció sus servicios y yo le dije que no. Así que no voy a volver a buscar. A ver, lo ofrecen. Va. Va. Unos minutos Unos minutos chicos Así que lo cortaré cuando ya me esté bailando Si Ya chicos Miren Oh yeah baby Oh yeah Miren Oh yeah baby Bueno en tres A ver En unos baños segundos lo quito Oh yeah Bueno en tres Dos ya No quiero estar tan hermoso Pon así Ya Bueno chicos Estuve un buen rato bailando Estuve bailando bien rico En serio Estuve una hora Hasta le tuve que ser Ah yeah Pero Le puse pausa porque Allí es donde empezó la peor parte De los perros Y ya Este puto no nos enseña Si nos enseña Porque Que tal si Si un menor de edad lo ve Lloro No quiero enseñar puterias A ver si discusto Bueno En el próximo video intentaré que mi familia no esté Y volver al postibulo Yo ahora si grabar todo ¿Entendieron? Bueno Ya se está haciendo de noche Bueno Gracias por ver este video Solamente se enseña La ubicación Del postibulo Que está aquí Por todo lado Aquí Miren Bien Y les pongo la La ubicación Pense 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 Miren Miren Está aquí Este Aunque Aunque tú estés jugando Sports Y este Solamente está en GTA IV Lo es O sí Pero Miren Solo Miren Aunque no lleven ninguna misión Aunque no lleven ninguna misión Aún así pueden venir aquí Y que les bailen los chicos ¿Entienden perros? Entonces Este Bueno Ahí ya empezamos Bueno chicos Este Espero que les haya gustado el video A ver A ver chicos Miren Adiós Adiós